Novena a los santos inocentes Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Altísimo Dios, de cuyas misericordias es incapaz el guarismo, y de vuestra infinita bondad son inagotables los tesoros. Presentad benigno vuestros clementísimos oídos, a las súplicas de este vuestro humilde siervo, que, atado a la cadena de tantas desdichas arrepentido, clama por su amada libertad. Ya conozco el más atroz verdugo que me atormenta. Es mi temerosa conciencia, que, hostigada ya de tantas culpas, sacude el yugo que el común enemigo había cargado sobre mi ignorante cerviz. Siento, Dios mío, sobre todo, el dolor de haberos ofendido, pagando tan malas infinitas finesas, de que me reconozco deudor, y quisiera para pagarla, cosa imposible. Ser yo solo de todos los penitentes, ser yo solo de todos los mártires, pues yo solo en mi crecida maldad he sido y soy todos los pecadores. Y si como cierto hay un infierno, perpetua cárcel para vuestros enemigos, fueran los átomos del sol, las estrellas del cielo, las gotas del mar, los granos de la tierra, y todos los demonios, fuera cada uno un infierno. Y yo, indivisible para todos y en cada uno, padeciera nuevos tormentos. Aún sobrará malicia en este pecador de pecadores, para satisfacer vuestra justicia y debida cólera. Pero con todo, conociendo vuestra indecible clemencia, en ella confío el perdón de tantas culpas, y me aseguro en vuestras manos la fortaleza para no caer. Y si mis labios por manchados os ofenden, misericordia os pido por aquellas cinco bocas, que más que el odio, abrió vuestro amor en el leño de la cruz. Y siendo mis lágrimas congelada nieve, incapaz de apagar el inmenso fuego de mis culpas. Sírvanme de ojos vuestras innumerables heridas, y de lluvia por lágrimas las infinitas gotas de vuestra derramada sangre. Y prestadme por lienzo para enjuagarlas el alma santísima y purísimo corazón de vuestra dolorida madre, por cuyas benditas manos parte este mi arrepentimiento, para que merezca ser de vuestra complacencia. Amén. Primer día Pastor divino, enamorado Jesús, Hijo de María, Verbo del Padre, y uno con Él y el Divino Espíritu, adoro vuestros infinitos atributos, en especial el de vuestra ciencia infinita, para la cual no hay espíritu ni futuro, pues todo a ella está presente. Os doy infinitas gracias por aquel gozo que eternamente tuvisteis en la numerosa turba de los santísimos inocentes niños, aceptando por apacible víctima su temprana muerte. Y os pido por vuestra esposa la Iglesia Santa y sus necesidades, y que nos libréis de repentinas muertes, y dándonos por abogados, mientras somos pasajeros de aquesta triste vida, y en especial en el tenebroso barranco de la muerte, en que tantos han peligrado. A nuestros inocentes válidos, en cuyo socorro libro mis esperanzas, y el gozaros eternamente en la gloria. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Olorosas rosas, encendidos claveles, lúcidas azucenas del jardín de la iglesia, a quienes, bienes, como desmandado torbellino, deshojó la cruel cuchilla del tirano Herodes, os doy mil para bienes, de que entre vosotros, como preciosas perlas, se buscase la eterna margarita de mi dulce Jesús, y dieseis la vida, anticipando la paga de la mejor vida, que por vosotros se había de dar en la cruz. Y pagasteis de contado, la fresquecita sangre que había derramado en su circuncisión vuestro amoroso Pastor, como corderito sin mancha, virtiendo la inocente vuestra, sirviendo ella de precursora, a la que en su dolorosa pasión, había de derramar nuestro santísimo Redentor Jesús. Gozaos eternamente, y admitid benigno nuestros humildes obsequios, ayudándonos en todas nuestras calamidades, socorriéndonos en nuestras miserias, mayormente en la miseria de miserias del trance de la muerte. Desde ahora para entonces, os pedimos vuestro patrocinio, nos valemos de vuestra sangre, nos fiamos de vuestros méritos, para que nos ayudéis en tan formidable trance, y os suplicamos, desterréis en esa hora las infernales bestias para morir en paz, y lo que os pedimos en esta novena, si fuere gusto de Dios, a quien sea la honra, gloria, honor y alabanza por los eternos siglos. Amén. Oración final Señor Dios, cuya gloria pregonaron en este día los inocentes mártires, no con palabras, sino dando su vida por ti, haz que nuestra conducta testifique con hechos, la fe que proclamamos con labios, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.